Mami, ay, Dios, no voy a ser brava Tus ojos y tu amor, el grito de mi voz Tu lloro, tu traición, las promesas que hiciste vientos de la sermón No voy a ser, no voy a ser, no voy a estar, no voy a ser No voy a ser, no voy a ser, no voy a ser No puedo culpar, no puedo culpar Me guste, no puedo creer Es mi culpa, es mi culpa Pero no, 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 no Hoy es amor No, 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 no Hoy es amor, hoy es amor Perdido en peligro Lloró, tu traición Las promesas que se servieron Pero no, 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 no Por tu culpa, por tu culpa Me guste, no, 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 no Cuando, no, 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 no Todos los sueldos Son Exoral No, 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 no Sinmoda Por tu culpa, Conta Segura Esperando 泽 por la calle y 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